Un paquete de espagueti, dos hojas de laurel, un trozo de cebolla, una cucharada de sal de grano y le vamos a poner un poco de aceite para que no se pegue el espagueti. Queso fresco, crema, mayonesa y mostaza. Para preparar esta ensalada vas a ocupar repollo, manzana, un limón, zanahorias, mostaza y mayonesa. Aquí tengo ya agua hirviendo, ahora le voy a poner el paquete de espagueti. La cucharada de sal de grano, el trozo de cebolla y dos hojas de laurel. Le voy a poner un poco de aceite, esto es para que no se peguen los espaguetis. Aquí lo vamos a dejar hervir. Mientras el espagueti se está cociendo voy a empezar a rallar el queso. Duraron 25 minutos hirviendo pero ahora ya los voy a colar para que no se sigan recosiendo porque después se van a desbaratar para que quede bien firme y ya lo vamos a colar. Puse la coladera dentro de ese traste verde para que no se dañe los tubos de lavado para que caiga el agua ahí. ¿Le pones el agua fría para que ya no se siga cociendo? No, para que despegue bonito. Siempre hago esto. Ahora lo vamos a poner aquí a enfriar. Ya cuando esté completamente frío vamos a seguir con el siguiente paso. Aquí le voy a poner dos cucharadas bien llenas de mayonesa. Mom, ¿eso para ti es cucharada? Eso es mucho. No, pero es que es mucho espagueti. Dije bien llenas. Dije dos bien llenas. No sé si ustedes también saben como mi mamá que dice una cucharada y le echa como tres en una. Pero para ella sigue siendo una. Ustedes ahí como vean la medida que ustedes creen. La necesaria. Y le voy a poner un poquito de mostaza. Ya que todo esto está bien revuelto aquí lo vamos a poner. Aquí está todo el queso que rallamos. Amigos, si no han probado el espagueti de esta manera, se los recomiendo mucho porque está bien sabroso. Ya nomás vamos a revolver todo para que agarre el queso con la crema. Y esté muy sabroso este espagueti. Si quieren ponerle más mayonesa o más crema, todo ya saben que es al gusto. Para mí quedó este espagueti muy bien. Pero si ustedes quieren más cantidad de mayonesa o de crema, o ponerle un queso más, pues al gusto. Aquí la vamos a acompañar con unas pechugas de pollo empanizadas. La receta de estas pechugas ya las tengo en el canal. Denle click a este link y las va a llevar a ver la receta. Ahora vamos a preparar esta ensalada. Aquí le voy a poner poquito de desinfectante. Y lo voy a dejar aquí por un rato. Las manzanas ya las tenía lavaditas. También se le pone manzana verde, pero se me terminó. Por eso solo voy a usar estas dos manzanas. Esta es manzana gala. Entonces le pondría dos rojas y una verde. Sí. Ojalá y les guste esta ensalada. Ojalá y les guste el espagueti que hago a mi modo. O dijera yo a mi manera. Yo sé que cada quien cocina diferente. Pero yo únicamente les comparto como hago yo mi comida. Pero los invito a que sigan apoyando a Mari. Que se suscriban, que den like, que den comentarios. Aquí le voy a exprimir un limón. Le voy a poner las dos manzanas que preparé. La zanahoria también va al gusto. Un poco de sal. Así de mayonesa. Al tanteo. Sí, pues son tres cucharadas. Pero tú dices que cucharadotas. Bueno, pero tú di como tú quieras, mamá. Sí, este... Deja mostrarles cuánta mostaza. Esta nada más es para que le dé un toque a grito. Y ya lo que sigue es solamente revolver y listo, ¿verdad, mamá? Nomás la vamos a revolver y ya estuvo. Aquí va la mezcla ya bien hechecita. Estos son todos los ingredientes. Nada más le falta la manzana verde. Amigos, esta es nuestra comida de hoy. Una pechuga de pollo empanizada. El espagueti. Y la ensalada de repollo. Se ve delicioso. Gracias, mamá, por enseñarnos otra receta. Amigos, si les gustó la receta de hoy, no olviden dejar su like, compartir y comentar. Gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. No, no. Gracias por ver el video.